Toma, mi amor, para que te compres lo que tú necesites. Gracias, mi amor. Es mi marido. Mi marido me está engañando con otra que infeliz, miserable y patán. Señorita, buenas tardes. ¿Buenas tardes? ¿Podría darme usted información de las personas que están en la habitación 102? Son clientes muy frecuentes, así como ustedes dos. ¿Me podría dar las llaves? Lo que pasa es que el señor que está ahí es mi esposo. No, discúlpame, señora, no se las puedo dar. Eso va en contra de las políticas de la tele. Ay, Andresito, ¿qué bien me la paso contigo? ¿Sabes? Todo tiene su recompensa. Toma, mi amor, para que te compres lo que tú necesites. Gracias, mi amor. Y tú, ¿cómo estás? Bien, me la paso increíble. No, 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 no. ¿Nos vamos? Claro que sí. Gracias, haces. Es mi marido Mi marido me está engañando Con otra que infeliz, miserable Y patán Atrevido, pero me las va a pagar Me las va a pagar Raquel, ¿pero qué vas a hacer? Raquel Qué sabroso Qué manos tienes Señorita, buenas tardes ¿Podría darme usted información De las personas que están En la habitación 102? Ah, don Felipe Sí, él viene todos los días Y con la misma chica Son clientes muy frecuentes Así como ustedes dos Infeliz ¿Me podría dar las llaves? Lo que pasa es que el señor que está ahí Es mi esposo ¿Su esposo? Así es ¿Pero su esposo no es él? No, 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 no Hay un malentendido Es un amigo de confianza de la casa ¿Me las puede dar? Yo no tengo por qué dar explicaciones, señorita Le estoy pidiendo las llaves No, discúlpeme señora No se las puede dar Eso va en contra de las políticas del hotel Pero esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así Pero amor, ¿qué vas a hacer? Haz algo Ayúdame No te quedes ahí parado ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué significa Felipe esto? Señora, ¿pero qué le pasa? ¿Quién es usted? La esposa de esta sinvergüenza Pero espérate un momento Déjame explicarte No quiero que me expliques nada ¿Y sabes qué? Déjame decirte Que no me duele Lo que tú me estás haciendo con esta Ahora te lo voy a demostrar Andrés, ven acá Te presento Él es mi amante Así como lo escuchas Mi amante Más joven Y me da el placer Que yo necesito Porque tú Ya estás muy viejo Y para que te enteres Amante Desde hace muchísimo tiempo atrás Y antes De que tú entres Con esta sinvergüenza Aquí a la habitación Estuve yo al lado Haciendo el amor Hasta asociarme ¿Qué te parece? Perfecto Muy bien Ahora tengo algo que decirte Y me vas a escuchar Esta señorita que está conmigo No es mi amante Te voy a explicar algo Para que te traguen tus palabras Ella es mi masajista ¿Recuerdas que una vez te dije Que tenía fuertes dolores de espalda? Y que había una chica que me atendía Bueno, esa chica Es ella Que como no tiene consultorio Onde atender a sus pacientes Nos atiende aquí en este lugar ¿Qué te parece? Mi amor Mira, perdóname Es que Lo que te dije es mentira Te lo dije en un momento de ira Sí Me salí de mis cabales A este joven No lo conozco Mi amor, por favor Entiéndeme Estaba Llena de celos No puedo creer que he estado viviendo Con una mujer tan deseable como tú Y ni pienses que te voy a perdonar Tenemos un contrato de fidelidad Firmado en el acta de matrimonio Y yo tengo pruebas Y yo tengo pruebas Además, en este lugar hay cámaras Y tengo testigos también Que atestiguan que tú has estado con este hombre Felita, por favor No quiero verte más Nunca cerca de mí Lárgate de aquí Y no obtendrás Ni un centavo de mi parte En lo por seguro Fuera de aquí La verdad es que no encuentro palabras para disculparme contigo De verdad que Perdona Disculpa lo sucedido ¿Está bien? No se preocupe, señor Lamento mucho por lo que está pasando Sí, claro Toma por tu servicio Y ahora, por favor, déjame solo Déjame recuperarme de este mal rato Tranquilo, señor Yo me arrepiento Gracias Mira, mi amor Se enteró mi esposo Pero, ¿sabes qué? Me había pensado en algo ¿Qué te parece? Si ahora que mi esposo me dejó Nosotros formalizamos lo nuestro No sé Y entramos a una relación a la luz Sin escondernos Sin tener vergüenza el uno del otro ¿Qué? Qué asco ¿Cómo se te ocurre pensar Que un joven como yo Lleno de vida Va a estar con una mujer como tú Yo no me voy a hacer cargo de ti Que te quede claro Que yo estuve contigo solo por dinero Pero como ahora no tienes nada Lástima No me busques más ¿Te parece? Andrés Lo que tuve que soportar fue estar acostando contigo ¿Qué haces? Andrés, no me dejes, por favor Andrés 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 Tú eres yo más grande Andrés Andrés